Son las cuatro Me rompieron tu retrato En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Y después de reprocharme mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho y el corazón me dolió Así llorando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezco En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Con desprecio los pedazos en la cara Me aventó Sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero De este amor tan verdadero Que a mi esposa se enteró Así llorando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contratos ni firmas Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Que no eres egoísta Que sabes que yo pertenezco a Dios Muchachos Habremos Que Dios los bendiga siempre Todos los días, todas las noches Toda la vida